Música Corta pero productiva ha resultado hasta ahora la carrera de Miguel Andrés Montoya, un joven apasionado por la música. Bueno, yo comencé en la escuela de música cuando ésta se encontraban en el barrio de Tarrolizo, a la edad de nueve años, eso fue como en el 2002, 2001 más o menos, y pues comencé con el piano cuando estaba el profesor de piano de Juan David Campillo, que ahora está en el municipio de Concordia, y luego de que él se fue me retiré, me retiré un tiempo, unos tres años me retiré, volví a ingresar a la escuela de música, retomé pero con el clarinete, ya bajo la dirección del maestro Edgar Gallego, y ya en el 2011 volví a retomar el piano desde la música popular, con unos amigos hicimos una orquesta aquí en el municipio, tocamos varias veces por ahí y ya en el 2012 me decidí irme a la ciudad de Medellín a estudiar piano. Es un chico muy versátil, con metas y propósitos muy reales, aquel que a través de la caja de resonancia permite que las cuerdas, el teclado y el pedal generen bellas, dulces y atractivas melodías que las sigue buscando todos los días. Eso siempre ha sido una búsqueda mía, pues aparte de la música popular, yo cuando me siento a tocar solo en el piano en un concierto, lo que yo más me siento seguro cuando toco, lo que más me destaco creo yo, es en la música del siglo XX, música contemporánea, música tonal, música que tiene como otras búsquedas sonoras, en esa música sí me siento como más cómodo, más tranquilo, más seguro cuando me subo a un escenario. La disciplina es su principal pilar, cada día sobre el atril pone las partituras, pero al mismo tiempo los sueños e ilusiones que seguramente le permitirán alcanzar algún día sus propósitos y metas finales. En música y neurociencia se dice que para alcanzar un nivel de maestro hay que estudiar por 10 años, 3 horas diarias. El estudio de 3 horas diarias es un estudio muy minucioso, muy detallado, porque en la universidad el concepto tradicional es que hay que estudiar 4 horas diarias, que siempre tiene que ser 4 horas diarias, pero uno puede estudiar 2, 3 horas bien estudiadas y le puede sacar bastante provecho. En los últimos 2 años he comenzado pues como a entrar ya con artistas de otras partes, he tenido la oportunidad de trabajar con Michel El Buenor, él es de República Dominicana y con Ángeles Bendecidos que es un grupo de salsa de Medellín. Mi aspiración es primero, al terminar la carrera, comenzar a seguir explorando, explorando en el mundo comercial, de la música, de componer, adquirir más experiencia. Luego de esto pienso hacer una maestría en la Universidad de Antioquia que es enfocada en música latinoamericana.